Bueno, ahorita estamos en lo que es el casco antiguo de la ciudad de Panamá, una ciudad que fue trasladada a este punto en 1673. Exactamente desde la iglesia que está a mi espalda, la iglesia de la Merced, fue que se hizo esta fundación. Todo el punto, todo el complejo histórico desde 1997 entra como los sitios, como, bueno, dentro de la lista de la UNESCO, como patrimonio histórico para la humanidad. Antigua Universidad de la Compañía de Jesús, ciudad de Panamá. Antigues oficinas del Canal de Panamá, de la época de los franceses. Ahorita estamos en la plaza de Tomás Herrera. Tomás Herrera fue un general que se dedicó a combatir en Sudamérica junto a Simón Bolívar y José de San Martín en las diferentes luchas libertarias. Esta plaza anteriormente había un barrio llamado el barrio San José que después de varios incendios quedó consumido totalmente y nunca volvieron a construir aquí. Ahí fue donde lo utilizaron para hacer corridos de toros y era conocida como la plaza del triunfo. Después de 1928 se le rinde honor al general Tomás Herrera. Gracias. 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 Gracias.